12 y media, seguimos con el programa. Tenemos ya a Alex Requena, de la Autoscuela Requena, la Autoscuela Positiva en Sant Joan d'Aspí. ¿De qué te ríes, Dani? Cuéntanos. ¿De qué se ríe, Dani? Cuéntanos, queremos saberlo. Dani tiene mucho peligro, ¿eh? Te hacemos partícipe del programa. Bueno, vamos allá. Muy buenas, Alex, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Olé, qué fondo, ¿eh? Qué emoción, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Qué guay. Qué buen fondo, qué bueno. Estás imitando a Albert, ¿eh? Estás en el puesto de Albert. Correcto, correcto. Ahora mismo, sí, Albert. Pasa que me falta pelo. Bueno, Albert, Albert está de camino a Argentina, está en el avión ahora mismo, supongo. Sí, por eso, por eso. Nuestro James Dean está cruzando el charco, ¿eh? Sí, sí, ahí está, ahí está. Oye, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Alex? Bueno, pues yo quería hablaros un poquito, evidentemente, siempre destacando la sonrisa y la actitud positiva en todo aquello que hagamos. Pero hoy os traigo tres señales que una es muy conocida y las otras dos siempre se confunden. Es decir, hay conceptos que os damos por hecho de que son esos y los estamos confundiendo constantemente. Y ahora, para que lo veáis, atención a la sorpresa, aquí las tengo, las señales. ¿Vale? Vamos a hablar de tres señales de peligro que tienen poco peligro, la verdad, pero que siempre confundimos. Por ejemplo, ¿a qué señal normalmente llamamos Badén? Y es a esta. A la segunda, ¿no? Correcto, a la que tiene la concavidad como hacia arriba. A la segunda. Claro que esa señal de peligro. A la montaña. Que tiene la montañita no puede ser un Badén. Porque Badén, aunque vaya con B, suena más a valle. Sí. Con lo cual, la señal que tiene la concavidad hacia arriba le llamaremos resalto. Un resalto. Correcto. ¿Os dais cuenta cómo mucha gente le llama a esa Badén? Seguro. Es que ahora no estáis cayendo, pero todo el mundo le llama Badén y es resalto. De hecho, cuando el coche pasa, hace cutucurum, cutucurum. Sí, sí. Resalto. Son dos saltos que pegan las ruedas. Como un doble bate, ¿no? Correcto, correcto. Sin embargo, la que tiene la concavidad hacia abajo, pues a esa le llamaremos Badén. Esa sí que es la de Badén. Y que aunque se escriba con B, suena más a valle. ¿Y qué es un valle? Lo contrario a la montaña. Claro. Correcto. ¿Sí o no? Ya nos faltaría la suma de las dos, que sería la que muchos alumnos me dicen, me ha salido la señal de playa nudista. Digo, ¿cómo la señal de playa nudista? Pero ¿qué me estás contando? Sí, sí. Sí, tiene como dos pechos así para arriba. Y digo, por favor, no. No, mentes perturbadas. No, almas sucidas. Yo tampoco. Esa es la señal de perfil irregular. Es decir, que es una carretera que no está en muy buen estado. Y lo mismo nos podemos encontrar con resaltos o con badenes. Lo que sería una caca de carretera. Está bastante mal el pavimento. Pero os dais cuenta, como muchas veces damos por hecho nombres a señales que estamos usando al contrario. Así luego los que van a examen, pues se equivocan o las que van a ir a examen se pueden equivocar. A partir de ahora aquí ya no debe haber ningún tipo de error. Oye, Alex, yo tengo una pregunta curiosa sobre esto. ¿Tú tienes algún dato estadístico de más o menos cuánto suspenden el examen por este tipo de señales en concreto? Hombre, el dato no lo tengo. Pero sí puedo decirte que llamarle a las cosas por otro nombre provoca que demos por hecho. Es como, por ejemplo, la señal de, si queréis, la hablamos otro día, que es la señal de entrada prohibida. Yo digo señal de entrada prohibida y la gente dice, ¿entrada prohibida? ¿Cuál es la señal de entrada prohibida? Y digo, sí, la que todos llamáis dirección prohibida. Ah, dirección prohibida. Es que solemos confundir mucho el concepto sentido con dirección. Ahí tenemos otro punto clave. Pero claro, es que, como decían muchos alumnos, aquí se utilizan palabras muy extrañas. A los cruces se le llama intersecciones. A los reflectores que llevan las bicicletas o los coches o las motos, que cuando da la luz refleja. Y a los catrió o algo raro. Los catadiópticos, esos son animales antiguos, ¿eh? Los muera, muera. Los catadióptricos. Catadiópticos. O también llamados retrocatadióptricos. Ah, madre mía. Si el primer nombre es la leche, el segundo es la releche. Catadióptrico y retrocatadióptrico. Llámanle reflectante, llámanle reflectores. También se puede llamar captafaros. Captafaros. Claro, porque captan los faros y reflejan su luz. Este es mucho más fácil. Claro. ¿Por qué llamarle catadióptrico pudiéndole llamar captafaros o reflectantes? Yo me acuerdo que cuando subí, la primera vez que subí al examen de conducir, lo suspendí. Porque, bueno, hubo ahí en una intersección que me vino un camión y yo tuve que, era un obstáculo, lo tuve que superar, me metí en dirección prohibida y justo cuando me vuelvo a meter a la derecha me doy cuenta de que tengo, pues, la entrada prohibida a esa calle y que si me quedaba en sentido contrario, obstaculizaba al de adelante y al de atrás. Y digo, o de perdidos a río, pues, me meto y no fastidio. Pero yo me acuerdo que en el examen me preguntó el examinador, ¿me puede decir dónde está el parasol? ¿Sabes? Y cogí en plan coña, me reí y dijo yo, en el maletero, pero lo hice así, ¿sabes? Como está en el maletero, ¿sabes? Como haciendo el gesto. ¿Eso también se equivoca o no? Sí, sí, yo, mira, a una alumna mía le preguntaron por el parasol y se puso a buscar en todos los sitios y le dijo el examinador, ¿pero qué busca? Dice, pues, busco eso que se pone cuando vas a la playa. Dígame, no, no, se refiere al parasol, que es para el sol, es la visera. Y ella buscaba, evidentemente, eso que tapa todo el que está delantero y a eso le llama ella parasol. Bueno, hay muchos errores de estos, sí que es verdad que con los nervios muchas veces hay palabras que nos pueden llegar a confundir y con los nervios no saber ni de qué nos están hablando. La luneta térmica. Oh, a mí eso me lo explicaron. Llámale, llámale desempañador trasero y desempañador de la luna. Por el nombre parece que sea algo rechungo, pero en verdad es un botoncito de nada, ¿no? Sí. Correcto, que te desempaña, es una resistencia eléctrica que va en la luna trasera y te la desempaña. Alante es un chorro, es el antibao y atrás es la luneta térmica. Oye, Alex, antes hemos tenido un debate sobre, perdóname la expresión, pero los impresentables de los ciclistas que circulan no uno detrás del otro, sino en paralelo. Hay todos en grupo, ocupando toda la carretera, que además es algo que pasó este fin de semana. Yo iba en una carretera convencional, fuera de Poblado, y me encontré un grupo de, eran tres ciclistas que iban todos ahí en medio de la carretera, como les salía de ahí abajo, y tuve que esperarme diez minutos a adelantarlos porque por el sentido contrario venían muchísimos coches. Y aparte, eran ciclistas deportivos, por decirlo de alguna manera. Iban en casco, con los retroreflectantes o como sea, pero es que directamente después están los que no llevan casco, los que no llevan luces, los que no llevan chaleco. Bueno, con esto de las bicicletas, lo que vamos a hacer siempre, para mí, es intentar no generalizar, porque hay mucho ciclista y mucho deportista con mucha cabeza y con mucha sensatez cuando circula, porque sabe que se juega la vida. El tema también está en un tema de convivencia, debemos convivir. Y no puede ser que un cierto número pequeño de ciclistas se tomen la libertad de ir como les dé la gana por la calzada. También hay que decir que hay mucho turismo, hay mucha moto o mucho camión que tampoco los respetan. Es decir, aquí lo que tenemos que abogar es por una actitud positiva entre todos y convivir mucho mejor. ¿Qué habría que hacer? Pues a ese grupo de tres que van, ya ni siquiera van en paralelo, porque si las circunstancias de seguridad lo permiten, no hay ningún problema en que vayan en paralelo. Pero ya en tres ya me parece un poco exagerado, salvo que sea una prueba deportiva, que la circulación está cerrada. Vale, van todos en grupo, pero si no, deben ir siempre en fila y si las circunstancias de seguridad lo permiten, el ir en paralelo no estaría mal del todo. Pero evidentemente, ese ciclista no está mirando por él y sabe que a la mínima le va a suceder algo y se está jugando la vida, porque como dicen las madres, la carrocería es tu cuerpo, hijo. Exactamente, exactamente. Bueno, yo creo que habrá que convivir todos un poquito mejor y comprendernos. El ciclista está haciendo deporte, tú estás en el coche y no somos enemigos. Debemos compartir la vía un poquito más en armonía. Muchos se creen que sí, ¿eh? Muchos se creen que son tu enemigo y ya a la mínima, incluso cuando les adelantas, ya te dicen de todo. Es como, vale, vale, no sé. Bueno, están un poco susceptibles. Lo que yo no sabía, ni yo ni los tres que estamos aquí, que nos lo ha comentado el gama esa, va a ser relativamente poco, es que las bicicletas cuando pasen por un paso de peatones deben bajarse de la bicicleta y circular caminando y no pueden circular por el paso de peatones en la bicicleta. Y eso la verdad es que no lo sabía. Hombre, si evidentemente es un paso para peatones, ellos son peatones cuando se bajan de la bicicleta y la llevan caminando, si no son ciclistas. Otra cosa diferente es que compartamos paso de peatones con paso para ciclistas. Es que aquí hay un poco de batiburrillo de todo, ¿vale? Luego, otra cosa, ese ciclista viene de un carril bici, no viene de un carril bici, porque si no viene de un carril bici, ¿qué hace? En la acera debería estar en la calzada. Es que esto habría que ordenarlo bastante, ¿eh? Hay un percal aquí guapo, guapo. Y ahí tendremos que dedicar un episodio a los ciclistas. Sí, sí, sí. Cuando van por la acera, ¿hay que ir también bajado como si fueran peatones o no? Es que en principio ellos no deberían ir por la acera. El ciclista está obligado a circular por el carril bici. En el caso de no existir carril bici, irán por el arcén si existe y es practicable. Y en el caso de que el arcén no exista o no sea practicable, irán por la parte imprescindible del arcén, perdón, de la calzada. Y básicamente por el lado derecho. Así que imaginaros, por la zona peatonal no debería ir nunca un ciclista. Pues a ver si aprendes. Oye, y esto es un poco más personal, pero es que me hace gracia porque yo te veo un tío súper positivo, ¿no? Con la autoescuela positiva. Y yo me pregunto, ostras, ¿este hombre nunca le habrá metido una bronca a alguien? ¿Nunca se habrá discutido con alguien? O sea, tú cuando metes una bronca, ¿qué haces? Sonríe. Hago así, hago así, hago así. Cuando hay que echar bronca, se echa bronca. Otra cosa que la bronca sea con cariño y una bronca constructiva. Evidentemente, como a todo el mundo, hay días que te pilla con el bigote torcido y hay ciertas cosas que suceden en la vía a la que una no reacciona como debería reaccionar. Lo importante es tener dentro algo que te diga, sí, para, no sigas por ese camino que sabes que otras veces no te ha llevado a buen puerto. Y discutir por discutir con alguien que además quiere guerra, lo mejor es, mejor que se aleje. Claro. No, es que lo veo un tío tan positivo que digo, ostras, no se enfada nunca. ¿Habrá discutido con alguien alguna vez? Y hay alumnos tuyos. Venga, la próxima vez que te crucen a ciclistas les tienes que sonreír. ¿Y hay alumnos tuyos que cuando están conduciendo y haciendo las prácticas se han cabreado con los otros conductores? Ah, sí. De hecho, un día, si queréis, os hablo, yo hice un libro con un alumno y con un amigo mío también que tenía autoscuela y hablamos de nueve perfiles diferentes de alumnos que te puedes encontrar en el coche. Y dentro de esos nueve perfiles, utilizamos la herramienta del Enneagrama, dentro de esos nueve tenemos el jefazo. Y evidentemente, como el propio nombre indica, el jefazo actúa como tal y quiere siempre tener el control de todas las situaciones. Y no te extrañe que sea el que te discute cualquier cosa que tú le digas porque estás como rompiendo su autoridad. Fíjate que yo soy el profe. O son los que cuando ven a alguien fuera, la lían, pero bastante parda. Y sí, sí, vamos que si ya insultan. Y yo les digo, vamos a ver, si ya en la práctica insultamos, cuando tengas el carne, ¿qué vas a hacer? Ese sería yo. Yo creo que sería yo. El jefazo. Yo que soy de mecha corta, yo... Oye, y por último, ya dejamos que seguro que estás ocupado y tenemos que seguir. La profesión de ser... A mí es algo que siempre me ha dado muchísima curiosidad. A mí me encanta conducir y la profesor de ser... La profesión, perdón, de ser profesor de autoscuela... ¿En qué momento nace? ¿Cómo nace montar una autoscuela y dedicarte a la conducción? Bueno, esa pregunta es muy buena porque... Y no sé si yo te la puedo contestar porque es que yo he nacido en la autoscuela. Mira, esta autoscuela la que tengo yo la fundaron mis padres hace ya 50 años. Y yo tengo 51. Yo he hecho... Me acuerdo... Mira, hemos hecho una fiera comercial y vienen alumnos que se sacaron el carnet hace 45 o hace 47 años y decían... Ay, cuando yo hacía las prácticas con tu padre que te llevaba atrás en el cuco. Yo iba en la sillita detrás haciendo prácticas. Hoy serían impensables las cosas. O cuando mi padre se enfadaba conmigo, me metía en teórica. Para que... Era como castigo. O si no, dice, venga, al coche conmigo a ver un poquito de ciudad que siempre va bien. Venga, hay que aprovechar el tiempo. Con lo cual yo no es algo que haya nacido en mí. Es que yo he convivido con ese ambiente. Luego, por ejemplo, yo tengo dos profes. Tengo dos profes, tanto Juanjo como José, que son excelentes profesores. Y es que resulta que se sacaron el carnet conmigo. Cuando aprendieron la filosofía de la autoscuela positiva, dijeron, yo quiero ser profe de la autoscuela. Y oye, se lo sacaron y aquí están conmigo trabajando. Y son una maravilla, son unos cracks. Qué bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Alex, por haber estado hoy con nosotros. La autoscuela positiva. Las tres señales. Ahí estamos. Y nos veremos la semana que viene, el próximo miércoles. Muy bien, esperemos que nuestro James Dean... A ver qué se cuenta. Desde la otra punta del mundo estará conectado con nosotros. Muy bien, pues oye, encantado de estar aquí. Lo hacéis fenomenal, ¿eh? No se echa de los ajíferes, ¿eh? A ver, a ver qué va a pasar aquí, ¿eh? No os hagáis el salto ahora, ¿eh? A ver, a ver. Dios te escuche. Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues, oye, qué charla, qué charla que hemos tenido. Pero es que aparte me encanta esa sonrisa que tienes. Positividad. Es maravilloso. Y la pregunta que le he formulado yo ahora, la última, es que es verdad, es algo que siempre me ha dado mucha curiosidad. O sea, el dedicarse a la conducción y ser profesor de autoscuela, ¿en qué momento lo haces? Yo se lo pregunté a mi profe de autoscuela y yo le dije, digo yo, ¿no te cansas? Le dije, ¿cuántos años llevas haciendo lo mismo? Y me dijo, y digo, ¿no te cansas? O sea, le contesté y yo, ¿no te cansas de llevar, que creo que llevaba 30 o 40 años? Y yo, ¿no te cansas de tanto tiempo? Y me contestó y me dijo, hay etapas. Y yo, uf. Es que yo es algo que, o sea, a mí me encanta conducir y yo es algo que pienso y digo, ostras, a mí me encanta conducir y yo en un futuro no descartaría ser profesor de autoscuela. Pero es que después pienso, uf, memorizarme todas estas señales, dar clases, ver cómo suspenden alumnos. No ser mecha corta. Claro, no sé, tener paciencia, claro, tener paciencia. O sea, temer por la vida de mi vehículo. No sé cómo hacerlo, pero bueno. No, no, es muy chapo, ¿eh? Bueno, yo creo que tiene que ser gente que tiene un don, ¿no? Sí. Porque yo no podría estar metida en un coche de 8 de la mañana a 8 o 9 de la noche constantemente con el alumno. Exactamente. Porque, no sé, o sea, es un trabajo que no tiene mucha variación. Realmente varías estudiante, pero estás en el mismo coche, haces los mismos recorridos, no sé. Y encima, lo bien que lo transmite, ¿sabes? Esa energía es admirable, admirable. Sí, no, por eso le he preguntado si alguna vez se cabrea o se enfada con alguien. Por eso digo, es admirable. Es un tipo que está sonriendo.